Gracias. Solamente antes de sentarme y de conversar con Rosa María, simplemente darle pie para que ella hable, que es lo que estáis deseando todos escucharla. Quiero compartir con vosotros un pequeño vídeo de una de las últimas entrevistas que yo vi de Rosa María Calaf antes de la pandemia. Fue en el programa de Buenafuente y en aquel momento tuve claro que ella tenía que también venir aquí como María para tener el certificado oficial de peligrosa. Realmente el periodismo yo creo que estamos en un momento muy difícil porque estamos enfrentándonos a una creciente hostilidad, porque se nos quiere presentar, bueno de hecho me parece maravilloso que tú y yo estemos aquí, porque somos enemigos públicos para algunos. El humor, peligrosísimo, el periodismo, la información, peligrosísima, una mujer, o sea, peligrosísimo. Si buscáis la entrevista íntegra que debéis hacerlo está titulada como La Peligrosa, así que referente y peligrosa Rosa María Calaf. Gracias. Rosa, ¿tú tenías esta conciencia de ti misma como persona peligrosa desde que ejerces el periodismo, desde que empezaste a ejercerlo, además viajando por el mundo? Bueno, buenas tardes en primer lugar. Lamento haber cortado a María porque realmente era, vamos, me lo estaba pasando genial y creo que estaba diciendo cosas tan importantes que francamente, bueno, pues me da rabia que no haya podido continuar un poco más por mi culpa. Y bueno, es un gustazo estar aquí, lo agradezco muchísimo, han sido dos días espléndidos y además muy, muy, muy útiles y extremadamente necesarios. Y entonces os doy las gracias a vosotros, por supuesto, y a vosotras por haberlo, en fin, hablando de desdoblar. Y realmente, o sea, porque, bueno, pues proponer esto ya es muy valiente y es, francamente ya digo, muy, muy valioso y desde luego lo que agradezco es que estén ustedes aquí, porque nosotras podemos hablar hasta el infinito, ¿no? Pero si ustedes no están, pues qué haríamos, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, yendo a lo de la pregunta, a ver, yo creo que sí que desde el principio ya me di cuenta, no porque yo me creyera que era así de entrada, ¿no? Que era peligrosa, pero ya me di cuenta de que efectivamente me estaba metiendo en un terreno que sí que iban a considerar que era un peligro, ¿no? Porque, es decir, no yo, ¿no? Sino que siempre el periodismo, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Pues visibilizar lo que no se quiere que se vea y contar aquello que se quiere que se calle, ¿no? Entonces, si además de eso, o sea, que hay poderosas fuerzas que están muy, en fin, en contra de que eso suceda, bueno, si además encima eso osa hacerlo una mujer, y cuando digo, en los áreas igual ahora, ¿eh? Pero desde luego en el año 70, cuando yo empecé, y por supuesto las anteriores a mí, pues todavía peor, pues desde luego, claro, que eras vista como un peligro a neutralizar, ¿no? O sea, es decir, que ese era ya el punto de partida, es decir, que tenías siempre esa sensación de la dificultad de estar ahí donde querías estar, o sea, conseguir estar en un espacio, ¿no? Eso era lo primero. Después, una vez estabas, por supuesto, mantenerte, ¿no? Porque eso tampoco era nada fácil, y eso ya se ha visto, yo creo, que se ha estado diciendo estos días, ¿no? Y después, hacerte con temas que no fueran del ámbito masculino, o sea, que fueran de lo que se consideraba ámbito masculino, y claro, ¿cuáles son los del ámbito masculino? Pues todos. O sea, con lo cual, por allá donde quisieras ir, pues evidentemente no podías ir. Así que sí, que tenías una sensación de que por una parte eras un poco temida, ¿no? Porque en fin, está donde va, ¿no? Y por otra parte, pues que iban a tratar de ir a por ti. Así que un poco de la sensación sí que la tenía desde el principio. Yo estoy segura de que todas y todos los que estáis hoy aquí habéis visto el trabajo de Rosa en televisión, ¿no? Por favor, ¿podéis levantar la mano cuántos y cuántas habéis crecido viendo la información que Rosa nos daba a través de la televisión pública? Claro, es abrumadora la mayoría. Ella probablemente es una de las corresponsales que más noticias ha dado, y desde lugares diferentes del mundo, porque o por trabajo o por la pasión que ella tiene por los viajes, ha estado en 183 países de 196, solo le quedan 13. Estos días compartiendo tiempo con ella le pedíamos, Rosa, ¿cuáles son? Especialmente Laura Ferrero, ¿cuáles son esos 13? Y por lo tanto hemos visto durante mucho tiempo el trabajo de Rosa en televisión, pero claro, probablemente no sabemos cómo empezó Rosa en televisión. Y ella estos días, estando aquí, recordó su casting, ha conseguido el vídeo, su casting para entrar en televisión española y vamos a verlo. Rosa María Calaf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión en informativos. Ella tiene 25 años, es de Barcelona, licenciada en Derecho y es periodista. ¿Por qué te interesa la televisión? Bien, me interesa porque creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión, en cuanto a medio de comunicación, es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas. Porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. O sea, puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino. Rosa María Calaf se atreve y puede hablar de cualquier cosa. Que tenga suerte. Gracias. Así lo siento. Es tremendo. Celebramos que tuviste suerte. Cuéntanos por qué lo recordaste. Sí, lo recordé por varias cosas. Bueno, primero, porque efectivamente los sitúo en el tiempo, años 70, en aquella España. O sea, que también remontémonos a pensar cómo era la España de aquel momento. Luego, a mí me hace mucha gracia oírme, porque claro, es esa especie de cosa tímida, etcétera, que dices, ¡ay, Dios mío! Pero hay dos puntos que me parecen curiosos, porque efectivamente eso que ahora parece, pero vaya tontería, lo de que a las mujeres nos interesa todo y de que no solo los cuidados y que tenemos que estar tocando todos los temas. Eso, por una parte, que ahora es obvio y aunque sigue siendo difícil, eso ya podemos hablar luego, en aquel momento evidentemente era muy poco dicho. Y la realidad es que, y luego la segunda parte es lo que Paco García Nobel, que es el compañero que me está haciendo esa entrevista, vamos, esa prueba de cómo daba en imagen, si os fijáis dice, quiere y se atreve. ¿No? Porque claro, o sea, ese era el punto, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir eso? Y entonces cuando terminé, conté un poco lo que había dicho y los que estaban allí y tal me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? No te van a acoger. O sea, año 70, ¿eh? O sea, recordéis que era dictadura todavía. Y entonces, pues yo pensé, bueno, pues probablemente no, efectivamente no entraré. Era para entrar en Televisión Española en Barcelona, donde no había ninguna mujer periodista. En aquel momento, en la redacción, ninguna mujer reportera. Y en Madrid había tres, o sea, que quisieran hacer información general y sobre todo internacional, ¿no? Y bueno, pues sí me cogieron, ¿no? Pero eso también tengo que decir que si no fue el primero, pues casi, porque Dios era el segundo reportaje que me mandaron a hacer, fue un desfile de modas, obviamente. Pero creo que, bueno, que le salió un poco rana porque digo, después de los años, pues han pasado. Digo, después de 50 años, pues aquí sigo y aquí estoy, ¿no? Pero fue muy curioso eso, ¿no? Yo no recordaba haberlo hecho esto. Y hace 10 años, bueno, 10 o 12 años, cuando se hizo el 50 aniversario de Televisión Española, en un especial, me hicieron una entrevista sin mostrarme esto. Me preguntaron lo mismo, dije la misma idea, evidentemente, de forma más asertiva, como se dice ahora, y mucho, pues en fin, con muchísima más fuerza y menos timidez, pero dije exactamente lo mismo. Y entonces después me pusieron esto. Y entonces me hizo gracia, ya digo, las dos cosas. O sea, el haberlo dicho entonces, pero sobre todo la reacción de Paco cuando con esa calificación del se atreve. Bueno, o sea, es muy interesante todo lo que tú nos puedas contar porque, además de haber viajado por prácticamente todo el mundo, de haber contado el territorio en el que tú estabas, en el que tú te establecías, de haber contado también el conflicto que te sorprendía en el propio territorio, que yo sé que esto es importante para ti matizarlo, ¿no? Porque tú no eres corresponsal de guerra, tú eres corresponsal internacional, pero el conflicto ha estallado muchas veces cuando tú estabas en aquel lugar. Esto te ha permitido conocer la realidad de las mujeres en todo el mundo. Pero no sé si somos conscientes aquí de cómo son esas realidades, cuántos prejuicios tenemos, cómo podemos imaginar cómo es la vida, la realidad, la libertad de la mujer en ciertos lugares. Porque antes, hablando contigo, tú me decías, muy poca gente puede imaginar que Japón es uno de los lugares donde a mí más me ha sorprendido la realidad y la falta de libertad, por ejemplo, de las mujeres. Bueno, hay muchas preguntas en una, pero lo has condensado bien porque efectivamente son varios ángulos. Siguiendo la línea de María y hablando del lenguaje, de la importancia del lenguaje, que evidentemente para los periodistas es fundamental, que se use con la mayor precisión y cada vez más, aparte de que se ha perdido riqueza de vocabulario sin ninguna duda, cada vez más se cae en los eufemismos y se repite lo que dicen los interesados precisamente en seguir manteniendo, lo que también ya ha dicho María en cuanto a la inclusión o el lenguaje inclusivo, el lenguaje sexista, pues en lenguaje en general. Nos decimos una guerra y yo digo, yo no soy corresponsal de guerra. A mí, efectivamente, estando en determinados lugares, y digo, no me han estallado conflictos, han hecho estallar conflictos, porque diciendo, ha estallado un conflicto, la guerra ha estallado, es como que ha estallado, pues en fin, por gracia de no se sabe quién. Los conflictos alguien los hace estallar, siempre. Y por tanto, eso hay que decirlo por su nombre. Entonces, ese tipo de costumbres es tremenda, porque realmente el periodista tiene que estar tremendamente atento y la periodista especialmente atenta, porque cuando se habla de los conflictos, como cuando se habla de todo, pues pasa lo que decía María hace un momento, que se habla solo desde la óptica masculina. Y ahora, afortunadamente, hay muchísimas mujeres, en muchos casos más mujeres que hombres, en primera línea, por ejemplo, de situaciones extremas, y si nos fijamos, desde que ha habido esta entrada realmente, vamos, puedo decir, creo que masiva, de mujeres en la información bélica, que es el reducto masculino por excelencia, pues la narrativa de los conflictos ha cambiado. Es decir, que esa narrativa, valga la redundancia, bélica, pues se ha ido transformando, y luego hay compañeros que han hecho trabajos magníficos en esa línea también, pero que se ha ido transformando en acercar la guerra, de cómo afecta la guerra a las personas, y de qué tienen que ver las personas en la guerra. Y entonces, ahí, las mujeres que siempre son presentadas como víctimas, cobran su personaje real, o sea, que es todo lo contrario de la víctima. La cotidianidad, la vida diaria, porque cuando hay un conflicto, la vida diaria tiene que continuar y continúa, está sobre los hombros de las mujeres, son las mujeres las que permiten esa cotidianidad. Y recogen todo, es decir, no solo es ocuparse de los más débiles, los niños, los mayores, etc., de procurar alimentarlos, procurar que haya incluso una cierta normalidad, y eso ocurre en los campos de refugiados también, ¿no? Cuando hay campos, cualquiera de los que hay ahora en esta moda que tenemos, de externalizar los conflictos, ¿no? Y mandar a los refugiados y pagar dinero para que se queden en Turquía, se queden en Libia y los tengan ahí encerrados y que no nos molesten, pues en todo eso, claramente, pues hay una visión de que siempre es masculino. En esos lugares, la vida diaria de esos lugares terribles, ¿no?, de una precariedad y una injusticia absoluta, está también a cargo de las mujeres. Las mujeres son las que se ocupan de que los niños tengan una cierta normalidad, de que se monten pequeños reductos que puedan simular escuelas, etc., ¿no? Y no solo eso, sino que en las retaguardias y en los, y no tanto en las retaguardias, incluso en los muy cercanos al frente, ¿no?, las mujeres ocupan, pues, el puesto de encargarse del comercio, o sea, de las pequeñas tiendas que tiene la familia, porque los hombres no están, o sea, el marido, el padre, el hermano, están luchando o lo han matado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que contar, ¿no?, porque es exactamente lo que estaba diciendo María ahora, ¿no? Hay que visibilizar todo esto y hay que incluir a las mujeres en todos esos aspectos, porque realmente ellas son las que hacen que no colapse absolutamente todo. Y, bueno, entonces, a lo que ibas, voy a decir, porque tengo aquí un texto escrito que le decía, digo, mira, iré más rápida leyendo esto para el panorama así general de lo que vemos de las mujeres normalmente y lo que convive con eso, ¿no? Me preguntan muchísimas veces, ¿no?, y esto es una vez que me preguntaron para colaborar en Lulibro, ¿cómo es ser mujer ahí fuera?, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vamos a resumirlo. Evidentemente, muchísimos escenarios se agolpan en mi mente y entonces, bueno, pues, y voy a ir solo a lo que diríamos es el archivo, ¿no?, de los agravios y de las injusticias, etcétera, pero no de los más cercanos, porque hemos estado hablando estos días, pues, de estos y de lo que todas sabemos que nos pasa a nosotras o en los entornos, en los entornos que nos rodean, sino a los, digamos, más lejanos, ¿no? Y entonces me voy a buscar, pues, un poco esa rendija de la memoria donde están los más lejanos, ¿no? Un enorme cartel publicitario, por ejemplo, desde el que sonreía ampliamente una pareja ante la que aparecía como una clínica, ¿no?, un centro médico. Y el texto del cartel rezaba, lo que gaste ahora lo ahorrará con creces después. ¿Qué significaba eso? Era en la India. Significaba aborte su feto femenino y después no deberá pagar la dote. Cuando tenga que casarse. Eso fue a mediados de los 70. Esos carteles han desaparecido ya de la India porque ahora está prohibido, pero, sin embargo, y en el 94 creo que fue, se prohibió informar del sexo, del feto, porque las familias, cuando era un feto de sexo femenino, bueno, y es, porque continúa sucediendo, lo abortan. Porque hay un refrán que además dice que invertir en una niña es como regar el jardín del vecino. Y entonces, ¿para qué vamos a molestarnos, no? Bueno, entonces salto, para no extenderme en todo esto, porque sería motivo de otra charla, ¿no? Por ejemplo, en otras altas de continente, ¿no? Y entonces, pues, te vas a cocinas sin electricidad, nubes de humo malsano, letrinas pestilentes, apenas ocultas por pedazos de madera, hospitales sin antibióticos, colegios sin bolígrafos. Bueno, pues, eso es la tónica general si uno recorre África, por ejemplo, ¿no? O sea, las aldeas africanas. Por otra parte, muchachas rebeldes ante la tradición, que son asesinadas en Pakistán por sus propios familiares en defensa del honor, ¿no? O violadas como castigo, ¿no? En grupo por los clanes que se consideran ofendidos. Hubo un caso muy concreto en Pakistán que lo tratamos y que además a la víctima la trajimos, conseguimos que poderla sacar, y, bueno, estuvo aquí, estuvo en varios países europeos, etcétera. Y es, pues, un clan que se sintió ofendido porque un adolescente de un clan que consideraban inferior había osado hablar con una niña de ese clan superior. Se reunió el consejo del pueblo y decidió que como castigo a ese adolescente debían secuestrar a su hermana y violarla en grupo. Y eso fue lo que hicieron. Eso saltó a la prensa internacional, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, fue realmente un escándalo. En Pakistán hay una legislación que, por supuesto, no permite eso y que lo castiga. Pero no se usa prácticamente nunca, ¿no? O sea, que la impunidad generalmente es, en fin, absoluta. Bueno, en otros lugares, pues, madres, por ejemplo, acurrucando a sus hijos en habitaciones agujereadas por la metralla o dando a luz en salas de parto, en el Congo, por ejemplo, pues sin cristales. O sea, sin ningún tipo, imaginaos, mosquitos, moscas, todo tipo de falta de la más mínima asepsia necesaria en estos casos. Rostros de ancianas arrastrando fardos en aldeas rusas, niñas centroamericanas caminando horas hacia la escuela o forzadas a cambiar el pupitre y los escasos libros y bolígrafos que puedan tener por el trabajo doméstico, porque tienen que ayudar a la familia. Adolescentes africanas, ya sabéis, con genitales mutilados. Filipinas, armenias, indonesias, ceilandesas, mexicanas, chinas, buscando a sus hijos entre los cadáveres tras un atentado suicida o bajo los escombros de un terremoto o de una riada, etc. Porque todas estas tareas siempre son las mujeres las que las hacen. Es difícil, bueno, puede haber el ejército en un terremoto que está ayudando, pero las que realmente lideran la búsqueda, lideran, y las que siguen volviendo a buscar a ver si los han encontrado, siempre son las mujeres. Bueno, y luego, pues, nombres, ¿no? Decía, por recuerdo, Yekakumari, que vendía sus últimos avalorios nupciales para alimentar a su familia tras el tsunami de Sri Lanka, porque no tenían absolutamente nada, lo habían perdido todo. Una viuda de guerra, Sájer, en Irak, que se vio obligada a lo que llaman ellos, que establecen muy bien, evidentemente decidido por los hombres, lo que llaman matrimonio temporal, que significa sexo a cambio de alimentos para sus hijos. En Vanuatu, por ejemplo, Ulani, una mujer cuya casa se tragó el mar, que había con las crecidas que, bueno, pues en este momento sufren ya las muchísimas islas del Pacífico a causa del cambio climático. Violeta embarazada a los 11 años en una zona rural colombiana, que fue seguida por un documental supuestamente formativo, que hicieron con fondos una ONG norteamericana, pero en la que nunca apareció el padre de ese niño de 12, de ese bebé de 12 años. Y entonces cuando yo pregunté por qué no aparece el padre, me dijeron, extrañados de la pregunta, me dijeron, bueno, porque el problema y sus consecuencias son solo para la niña. Bueno, en Uganda, pues una política, o sea, Fátima Zainab, que fue detenida con otros opositores, que iban a hacer una campaña, estaban en campaña electoral, iban a hacer un mitin, etc. Y fue ella la única, era la única mujer, fue la única y fue desnudada en público. Cuando la llamé para hablar con ella, etc., me dijo, sí, sí, pero en realidad, pero con ese tono, pero solo me desnudaron a mí. Es decir, ¿cómo? Aceptando que eso, pues en fin, era lo lógico. Y una cosa que me impresionó extraordinariamente fue una torturada argentina por la Junta Militar que había estado en la ESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, como sabéis, que al relatar ante el juicio que hubo a la Junta Militar las atrocidades a las que había sido sometida, al salir, nos comentó a los periodistas, dijo, ¡ay, olvidé decir que me violaron, además! Es decir, que todo eso es el panorama, digamos, de la mujer del día a día. Ahí dices, solo eso, y cuando hablaba antes, ¿no? Pero no solo son víctimas, porque, claro, estas historias se te acumulan y las tienes ahí, no las olvidas nunca, porque forman parte de la cotidianidad en todo el mundo, por lo cual, cuando hablamos de las burbujas de pobreza y las burbujas de sin derechos, pues realmente de lo que deberíamos hablar es de las burbujas de riqueza y de las burbujas de derechos, porque los que tenemos una cierta riqueza, o por lo menos no nos falta lo indispensable y tenemos unos ciertos derechos, sí que somos auténticas burbujas, porque lo demás es lo cotidiano y lo normal. Pero, ante esa memoria que parece tan selectiva en lo negativo, pues no, no es cierto que solo se queda ahí, ¿no? Porque entonces, ¿qué te trae también la memoria? Pues tantas mujeres en su infinita capacidad de resistencia, ¿no? Y en su determinación implacable por seguir adelante y por no perder el futuro. Y esto te lo dicen una y otra vez, cuando te asombras de que después de tener unas situaciones tan duras, etc., pues realmente sigan adelante, ¿no? Y, por ejemplo, una colega norteamericana me contó que los soldados, por ejemplo, cuando se avanzó sobre Bagdad, en la guerra contra Irak, etc., después de la primera guerra de Irak, pues entonces los soldados les decían que el avance hacia Bagdad no hubiera sido nunca tan rápido, los soldados norteamericanos, no hubiera sido nunca tan rápido si hubieran tenido enfrente a las mujeres de Irak, en lugar de a los soldados hombres de Irak. Jóvenes iraquíes, por ejemplo, fueron mujeres, ¿no? Fueron reconocidas con un premio internacional al valor, porque una había ido a la morgue, lo que os decía, ¿no? Para recuperar el cuerpo de un sobrino, porque nadie más se atrevió a desafiar a las milicias. Otra se incorporó al trabajo dos días después del bombardeo que la había dejado sorda y a punto, que estuvo a punto de matarla. Una tercera se jugó la vida varios días, ¿no? Conduciendo una ambulancia, etc. En Bosnia, por ejemplo, ¿no? Pues cientos de chicas violadas como táctica de guerra, pues realmente eran capaces de sobrepasar eso, que además significaba un estigma tremendo, pues de volver a intentar tener una vida activa y una vida, digamos, en la normalidad, ¿no? En una chica francisca, concretamente, a los 22 años, pues realmente no permitió nunca que la despojaran de la ilusión que ella tenía como joven, y bueno, se enfrentó a todos los apuros habidos y por haber, a dos décadas y media, ¿no?, de conflicto en Timor Oriental, una isla que está al sur de Indonesia y que fue ocupada, etc., etc., y no solo, o sea, superó todo esto, sino que fue capaz de convertirse en líder local, etc., ¿no? Por tanto, quiero decir, que no me voy a alargar más con esto, porque si no nos vamos a entretener demasiado en esto, que lo que tenemos que tener claro es que la situación no es muchas veces la que nos cuentan. Igual que María decía, nos miente el diccionario, bueno, pues nos miente la información, ¿no? Porque cuando se cuenta el mundo, hay que contar estas dos partes. O sea, hay que contar, o sea, el mundo en femenino, es decir, contar la media parte del mundo que nos dejamos fuera, es decir, de las mujeres, y contar de esa media parte del mundo la realidad, o sea, es cierto que les ocurre todo eso y que es, obviamente, tremendamente injusto y que hay que contarlo y que hay que denunciarlo, pero también hay que apoyar, reforzar y contar, o sea, lo que son capaces de hacer, porque merecen ese reconocimiento, ¿no? Y desde luego merecen, o sea, el que se les dé todo el apoyo posible, o sea, desde estas partes del mundo donde realmente estamos, pues, bastante mejor, ¿no? Y cuando tú decías, solo por lo de Japón, porque ya he dicho al principio que aquí no iba a hablar de lo que conocemos más, pues Japón realmente es el país, ya digo, de la lista de Naciones Unidas de la condición femenina, es el que tiene el puesto más bajo y que está por detrás de algunos países africanos, lo cual quiere decir que realmente la mujer japonesa está extraordinariamente sometida sobre el papel, es decir, en las leyes, no son leyes posteriores a la guerra y son leyes, igual que la Constitución, redactadas por Estados Unidos, es decir, por Occidente, pero el imaginario colectivo sigue prácticamente donde estaba y como ejemplo, recuerdo haber hecho unos reportajes que seguramente muchos de vosotros recordaréis el momento cuando ya se vio que no iba a haber un heredero al trono del Crisantemo porque el príncipe heredero entonces, que es el emperador ahora, y la princesa en aquel momento, Masaco, no iban a tener más hijos, tenían solo una niña, Aiko, y esa niña, por la ley, no podía ser nunca emperatriz, es una ley sálica real, o sea, no es de preferencia de varón como la nuestra, que ya nos vale que todavía a estas alturas estemos con eso, pero en fin, aprovecho, y allí pues es imposible, entonces, para qué, bueno, pues, a ver cómo resolvían el problema, se propuso que se anulara temporalmente la prohibición, que hubiera una moratoria, de la prohibición del concubinato, que era una tradición japonesa y que se había anulado después de la guerra con esa Constitución a la Occidental, bueno, pues que se anulara esa ley para que el príncipe heredero entonces pudiera tener varias concubinas con las que tener hijos para ver si salía algún varón. Y estuvo a punto de pasar el parlamento, o sea, la mayoría de los japoneses estaban de acuerdo y no pasó porque hubo mucha presión extranjera, siendo que como un país desarrollado como Japón, que estaba, pues en fin, el puntero en tecnología, en aquel momento todavía segunda economía del mundo, ahora tercera, pues está sobrepasado por China, pero iba a consentir eso, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron toda una cosa rocambolesca que por arte de magia, no sé, por un espíritu santo japonés, pues la cuñada del emperador, o sea, la mujer del hermano, perdón, del príncipe heredero, la mujer del hermano del príncipe heredero se quedó embarazada con casi 50 años, que había tenido dos hijas únicamente, que ya tenían como 17 y de pronto, pues tuvo un hijo varón, ¿no? O sea, que en fin, que tuvieron mucha suerte realmente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que si va siguiendo el panorama del mundo, en síntesis, lo que yo siempre, bueno, pues he percibido es que en lo único que hay igualdad es la desigualdad, ¿no? Y lo que sí que es cierto, obviamente, es que hay unos niveles o un grado de desigualdad, pues muy distinto, evidentemente, de estos lugares de los que estoy hablando, bueno, pues como puedan ser, por supuesto, los fundamentalismos, los integrismos religiosos, que no son únicamente el musulmán, bueno, los modelos patriarcales hasta el extremo, como pueda ser el japonés, ¿no? Pero realmente esa desigualdad, en mayor o menor grado, y que significa discriminación, opresión y represión, pues está presente en todas partes, y como hemos venido viendo estos días, pues también aquí, ¿no? Y entonces, eso creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta, y eso, los medios de comunicación tienen la obligación de transmitir este mensaje, ¿no? Y tienen que ayudar, porque es su función, a que la ciudadanía tenga los elementos de conocimiento suficientes, ¿no?, para que eso integre, ¿no?, su acervo para cuando tienen que formarse una opinión con la que van a tomar una decisión, ¿no?, pues cuenten con este elemento, ¿no?, y con estos parámetros, porque si no, estamos construyendo un tipo de sociedad que efectivamente sigue siendo solo vista desde la mitad de la población, pero no vista por la otra mitad, ni cómo le afecta lo que esa mitad A, ¿no?, y de primera decide y va aplicado a la parte B, o sea, a la que no le dejan decir nada, ¿no?, prácticamente, y esa es la función del periodismo y, por supuesto, en el caso, ya digo, de las periodistas, pues, bueno, ahí tenemos la trayectoria y, si quieres, pasamos a esto, porque, bueno, de esto se puede decir mucho más del tema de las desigualdades, ¿no?, pero en el tema del periodismo femenino, yo estoy horrorizada todos los días cuando, no es porque no lo sepa, pero cuando, por eso me siento tan agradecida a poder participar en este tipo de foros y escuchar, sobre todo, a las compañeras que están ahora en primera línea y las compañeras mucho más jóvenes, obviamente, ¿no?, porque me doy cuenta de que las cosas han cambiado, afortunadamente, pues, mucho, desde que yo empecé hasta ahora, pero que hay muchísimos clichés, ¿no?, que tienen una piel tremendamente dura, que no hay forma de erradicarlos del todo y no solo del todo, sino que incluso en algunos casos estamos retrocediendo, ¿no?, hasta cierto punto y que, curiosamente, son mucho más sutiles, ¿no?, son unos obstáculos, unos tropiezos que apenas son visibles, son mucho más difíciles de mostrar, ¿no?, mucho más sencillo. Está prohibido el voto, pues, peleemos por el voto femenino, ¿no?, o está prohibido el acceso a la universidad, pues, peleemos por el acceso a la universidad, pero ahora figura que no, que ya sobre está todo conseguido, ¿no?, y entonces eso es peligrosísimo, realmente. Claro, tú nos has hecho un resumen, un recorrido por cómo es ser mujer ahí fuera, ¿no?, más allá de este lugar del mundo en el que nosotros vivimos, que estoy segura de que muchos y muchas habéis escuchado cosas que no sorprenden, lamentablemente, pero que no conocíais, ¿no?, y, desde luego, a personas a las que no le poníais nombre y apellido ni las ubicabais en un mapa del mundo. Y a mí me hacía expresar todo el tiempo en qué importante es el periodismo internacional en el que no se invierten los medios de comunicación de nuestro país. Y yo no sé cómo tú vives eso, sabiendo lo importante que es, sabiendo que lo has ejercido durante tantos años, porque ahora el periodismo internacional, de nuevo, está presente, lamentablemente, por una nueva guerra, pero no sé si es el periodismo internacional que tú crees que se merece, que nos merecemos como sociedad para realmente conocer el mundo que está ahí fuera y cómo es, entre otras cosas, ser mujer en ese mundo. No, no, por supuesto que no. Creo que, a ver, siempre ha habido buen y mal periodismo, y esto es muy importante que quede claro, ¿no?, porque si no, primero parece que sea siempre aquello de, bueno, ya está esta con las batallitas de a la abuela, de que antes todo era mejor, ¿no? Bueno, pues no, no, antes todo no era mejor. O sea, había cosas mejores y cosas peores y ahora hay cosas mejores y cosas peores. O sea, buen periodismo y mal periodismo, insisto, ha habido siempre. Lo que ocurre es que es verdad que ha habido una transformación de la forma de contar y se ha ido descafeinando, como en tantos otros aspectos de la construcción social, se ha ido descafeinando, se le ha ido quitando contenido y nos hemos ido frivolizando, banalizando, etc. El periodismo en general, no solo el internacional. Y, por tanto, se está creando una sociedad que es más de emoción que de opinión. Entonces, todo eso afecta, evidentemente, al periodismo. El periodismo lo que ocurre es que tiene una doble dificultad. Es que, por una parte, si entra en esa dinámica, está contribuyendo a crear ese modelo social en el que prácticamente todo debe tener un precio, pero casi nada tiene valor. Y, por tanto, los valores se van diluyendo. Esa sociedad que se ha encerrado en burbujas. Bueno, todo esto ya se ha hablado aquí estos días y no voy a extenderme y, además, ya digo, las compañeras más jóvenes lo han explicado muy bien. Entonces, el periodismo, si no hace un periodismo riguroso, independiente, honesto, plural, etc., es decir, si no cumple con sus premisas absolutamente indispensables y que caracterizan su función, pues está claro que contribuye a la creación de esa sociedad. De esa sociedad, le digo que, evidentemente, cada vez es más peligrosa para sí misma porque está convencida de que sabe mucho y tiene esa idea de que, uff, se hará con yo, tengo aquí la tableta, tengo tal, tengo acceso a todo, sigo al Twitter de no sé quién y de no sé quién y cree que está informada cuando realmente lo único que está es entretenida. Y lo que está es entretenida, a veces, con puros fines mercantilistas, y otras veces, pues con fines mucho más aviesos, que son manipuladores, porque con las mismas técnicas de marketing que nos convencen de que hemos de comer algo que realmente no nos necesitamos para nada, pues esas mismas técnicas de marketing son utilizadas para vender ideas igual que productos. Entonces, el periodismo contribuye a crear este tipo de sociedad, pero luego, evidentemente, sufre las consecuencias de haber contribuido a crearla, porque entonces pierde fuerza, es decir, pierde su capacidad de control de los poderes político y mediático, porque, en realidad, esa es la función del periodismo, ¿no? y eso ya, en este momento, hay una promiscuidad, pero bueno, eso sería motivo de otra ponencia, pero eso es lo que está ocurriendo con el periodismo. Si el periodismo se debilita, ¿no? El periodismo, que es el nervio sensible de las democracias, las democracias se debilitan, o sea, significan que las democracias se vacían de contenido. Si las democracias se vacían de contenido, la igualdad, o sea, de todos los derechos, no solo hablando de género, tienen las de perder. Y como uno de los derechos más vapuleado, ¿no? Y que realmente, pues, hay fuerzas muy interesadas, ¿no? En que no progrese es la igualdad de género, pues, evidentemente, fijaos que donde siempre se pone el énfasis en cuanto se empieza a querer recortar, ¿dónde es? Pues, en igualdad de género. Y entonces, empiezan a entrar toda esa, la desinformación que es lo que ahora es el mal principal, lo peor que ha traído la tecnología, que la tecnología en sí misma es maravillosa, ¿no? Porque es la mejor herramienta que jamás hemos tenido de conocimiento, de acercamiento a lo distinto, ¿no? De comprensión de lo diferente, etcétera. Pero eso sí se usa bien, porque si se usa mal, la herramienta en sí misma tiene exactamente la misma fuerza para ser una herramienta de desconocimiento, ¿no? No solo de acercamiento, sino de rechazo de lo diferente y de odio a lo distinto. Y entonces, dentro de lo diferente y lo distinto estamos las mujeres. Y entonces, digamos que toda la fuerza, o sea, de cuando hay que destruir, y tal, es poner, porque es una cuestión muy emocional, ¿no? Y lo que se ha estado contando en varias de las ponencias, pues, va por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué están tan insistentes en simplificar de una manera tan tremenda que tengamos que volver a estar explicando lo que es el feminismo, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿no? Y que estén tan empeñados en dividir otra vez al feminismo, ¿no? Porque después de lo que pasó en el, pues, bueno, del Mitú, de las manifestaciones del 18, todo eso estaba claro que estaba volviendo a realmente recuperar una fuerza, tal, y entonces, bueno, todos aquellos que eso les asusta porque lo ven como una pérdida de privilegios, etcétera, etcétera, bueno, pues, evidentemente reaccionan, ¿no? Y entonces, es una contrarreforma, ¿no? Todas las reformas, pues, tienen una contrarreforma. Hay una cosa, por ejemplo, que es, bueno, cuando lo miras, lo analizas así, puntos por puntos, y una cosa que tuve que hacer hace, no sé, un paro de tres de años, me puse a mirar las campañas norteamericanas, cómo se había tratado a las tres mujeres políticas de importancia que habían aparecido en los últimos años. Yo cubrí la campaña de, no sé, bueno, los que tienen un poco, una cierta edad la recordaréis, de Geraldine Ferraro, que era la primera vez que una mujer estaba para la vicepresidencia, ¿no? Y, bueno, hubo una campaña, pues, muy dura, etcétera, pero, bueno, dentro de una cierta normalidad. Luego, recordáis que la siguiente fue Sara Peilin, ¿no? Que iba con los republicanos, Geraldine Ferraro iba con los demócratas. Sara Peilin. Con Sara Peilin ya hubo un ensañamiento tremendo, sexista, o sea, hubo una información muchísima más sexista contra Sara Peilin. Pero más adelante, cuando ya entra Hillary Clinton, ya se duplica se triplica los ataques sexistas contra Hillary Clinton. Claro, eso nos debe hacer pensar y reflexionar muy seriamente, porque eso significa que no vamos a mejor, estamos yendo a peor. O sea, es decir, que cada vez que parecía que era más probable que a lo mejor una mujer llegara a tener un puesto, bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Que cada vez se sexualizaba más, ¿no? y cada vez los ataques, ya digo, eran más feroces, insisto, más sexistas. No era contra su ideología política, su programa, sus actividades, no, no, era directamente al insulto, a la destrucción del personaje, ¿no? Entonces, eso significa que hay que estar muy alerta, porque sin darnos cuenta, pues, está aumentando mucho esa presión, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sé, ya no me queda mucho tiempo, ¿no? No, porque de lo que comentabais antes, en cuanto ya, para centrarnos en el tema de las vivencias, ¿no? De cuando escuchaba lo que contabais de lo que os pasa ahora, ¿no? Bueno, pues, es que, o sea, tengo por aquí varias, es cuando nosotras empezamos, cuando digo nosotras, pues las tres, estoy hablando siempre de televisión, sobre todo, las tres que empezamos, o cuatro que empezamos en los 70, a querer hacer información internacional, salir fuera, cubrir conflictos, etcétera, etcétera, bueno, pues, ¿qué éramos primero? Pues, unas intrusas absolutamente inaceptables, ¿no? Que hacen estas aquí. Luego, pues, ostras, había otro sector que nos veía como unas anomalías molestísimas, ¿no? Pero qué raras estas tipas, ¿no? Y eso, y criaturas extrañas, ¿no? Decir, pero bueno, ¿a dónde van? ¿no? ¿Pero qué quieren hacer? La valoración en aquel momento, por ejemplo, yo lo he contado muchas veces, de tu crónica, cuando volvías con tu trabajo, era los compañeros diciendo, uy, vi tu crónica ayer, estabas guapísima. Bueno, vale, qué clase de valoración es esa, ¿no? O esa blusa te quedaba muy bien. Yo contaba ayer cenando, digo, entonces, bueno, a la semana siguiente, pues, bueno, yo empecé a hacer lo mismo, les decía, oye, vi tu crónica ayer, ostras, me encantó tu corbata. Y entonces se quedaban, se quedaban absolutamente descolocados, porque claro, porque no lo hacían con mala intención, era lo que creían, lo que, bueno, la inercia, etcétera, y aparte lo que creían que me iba a satisfacer, ¿no? Realmente. Claro, cuando les ponías enfrente eso, me decían, Dios mío, pero qué tontería me está diciendo, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente dejaron de hacerlo, ¿no? Pero te ocurrían cosas como, por ejemplo, es que he hecho apuntes para que, porque, en fin, yo entre el COVID y la vértebra que me rompí, cada vez estoy más desconcentrada, y la edad, o sea, pues, bueno, por ejemplo, lo que os decía antes, que la primera dificultad era estar en la redacción, ¿no? La segunda era el hacerte con un tema, ¿no? Que no fuera considerado masculino, y que fueras enviada, y si tú sabías más de un tema que los que estaban a tu alrededor, pues, que te mandarán a ti, ¿no? Y que no mandarán, a lo mejor, a un compañero que fuera muy buen periodista, etcétera, pero que en esa cuestión, pues, posiblemente supiera menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, era complicado. Me ocurrió que, por ejemplo, fui a hacer una cobertura, no voy a decir con quién ni dónde, pero bueno, una cobertura complicada, y era un fin de conflicto, etcétera, y, bueno, el compartió, en fin, la misma cobertura y tal, pero cuando volvimos, pues, por arte como de magia, se apropió prácticamente del reportaje, y prácticamente, pues, lo firmó, pues, prácticamente él, o sea, quiero decir, yo aparecí ahí como colaboración, no sé qué, bueno, en fin, una cosa absolutamente surrealista, era muy al principio, ¿no? y realmente ese compañero, que era, ya digo, un gran periodista, pero no tenía ni idea de esa zona, y además, no hablaba más que español, con lo cual, porque una de las características, digamos, que teníamos las mujeres en ese momento, y bueno, en mi caso, fue por lo primero que entré a hacer ese casting que hice ahí, fue porque anteriormente a eso, yo estaba en la radio, había habido, había una grabación de un programa de jazz, que había un grupo de jazz, americano, o británico, no me acuerdo, pero en inglés, y otro en francés, y resulta que el traductor que tenían no fue, ¿no? Que tenían un traductor de ambos, y entonces dijeron, ostras, ¿quién habla inglés, quién habla francés aquí? Y tal, y entonces, bueno, pues yo, ¿no? Y entonces me mandaron a mí a hacer esa entrevista, y cuando terminé la entrevista, dijeron, oye, pues quieres hacer televisión también, porque das bien en cámara, y además, pues bien, tal y cual, ¿no? O sea, que los idiomas, pues en aquella España, a una hora, como bien sabemos, en aquella España era una rareza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese compañero no hablaba nada más que español, así que podéis imaginar, en un sitio en el que evidentemente no se hablaba español, pues lo que él podría haber sacado de ese reportaje, ¿no? Luego, por ejemplo, en el Líbano, en el 82, con Israel, con la expulsión de los palestinos, etcétera, ¿no? Bueno, pues a mí, por ejemplo, de repente me llegó en un hotel que estábamos ahí al lado de la línea verde, bueno, etcétera, no me extiendo, me llegó en una servilleta del bar, o sea, un poema de un compañero, un corresponsal suizo, un poema de un suizo, ¿eh? Fijaos. Y que decía, única flor en esta tierra de tragedia, y de dolor, o sea, es decir, aparte de la calidad poética, o sea, pues realmente era, yo en aquel momento, es verdad que en el hotel aquel era la única mujer, o sea, pero había muy pocas, no era la única, desde luego de España sí, ¿no? Luego, por ejemplo, te podía suceder que en una sequía, en la sequía subsahariana, que hubo en los años 70, consigo entrar, y cuando digo consigo, lo digo a Drede, no es como de ponerme medalla mía, es que fue arduo, ¿no? el conseguir que me dejaran montarme en un avión militar belga, para sobrevolar la que lanzaban ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento determinado, hay un percance en el cuadro de la cabina, hay un problema, y no, gravísimo, ¿no? Pero algo que no funcionaba, y tuvimos que aterrizar. Y cuando aterrizamos, una bronca brutal, enfadadísimos, todos, porque, claro, la culpa de que hubiera pasado esto, era que habían dejado entrar a una mujer en la cabina. Militares, sesudos, belgas, ¿no? Luego, por ejemplo, en el golpe de estado de Guinea Ecuatorial, nos enteramos, entonces las comunicaciones, como sabéis, no eran como ahora, nos enteramos de que ha habido golpe de estado, no se sabe cuál es la situación, etcétera, pero evidentemente yo me voy corriendo a decir, quiero ir a Guinea, y entonces ya a las horas, lo simplifico, él me dice, creo que era el director de informativos, en el internacional lo recuerdo, me dice, mira, es que no puedes ir ahora, porque, claro, realmente va un avión hasta un país, no recuerdo si era Camerún o Gabón, uno de los que estaba cerca, dice, y entonces se va a tener que ir en un barco, porque no se sabe, en aquel momento Guinea Ecuatorial tenía un solo hotel, en fin, era muy precario todo, y no sabían en qué condiciones estaba, y se va a tener seguramente que vivir en el barco, todo van a ser hombres, y tú vas a ser la única mujer, y te podría pasar algo, entonces, claro, yo me digo, pero qué clase de argumento es ese, y entonces mandé una carta de protesta, y dije, vamos a ver, si el problema, el argumento es ese, yo no voy a hacer nada raro, a lo mejor los que no tienen que ir son ellos, o sea, porque, o sea, entonces, bueno, al cabo, tengo que decir que al cabo de tres días, tres días fui, y quiero decir, para no alargarme más, porque tengo muchos más ejemplos, como estos, lo que sí tengo que decir es que en televisión española, igual que todo esto es negativo, por ejemplo, bueno, pues, me iban mandando, me iban mandando, pero sobre todo me mandaron, y vamos, yo me cito a mí misma, pero me ocurrió con Carmen Sarmiento, sabéis que la queridísima Carmen, que fue la que realmente cubrió también conflictos antes que yo, porque ya entró como dos o tres años antes, por lo tanto, digamos que para mí ahí era un referente, y entonces, el mandarme a Irán poco después de que llegara Jomeini, bueno, pues ahí fue una apuesta de televisión española, vamos, del programa Informe Semanal concretamente, en aquel momento, y de Ramón Colón, que tuvieron que pelear con la embajada de Irán, porque podéis imaginar que no les hacía ninguna gracia que fuera una mujer, o sea, dirigiendo el equipo, en aquel momento, o sea que, es verdad que, que no había, o no hubo, en mi caso, desde luego, ninguna oposición frontal, de que dijera, no, esta no va a ninguna parte, porque si no, no hubiera podido, no hubiera podido seguir, por eso, es tan importante que, creo que, que se entienda, ¿no?, que, que todo esto que contamos, no es contra, ¿no?, los hombres, sino a favor de todos, porque mejor nos va a ir si contamos con los talentos, las capacidades y los esfuerzos de toda la sociedad, en lugar de solo la mitad, ¿no?, y además, sobre todo, el que, como ya lo he dicho al principio y queda bastante claro, me parece, en mi intervención, es que la mirada femenina, o sea, no es ni mejor ni peor, pero es distinta, y lo que proporciona esa mirada femenina es que veamos la totalidad del mundo, ¿no?, y sobre todo, o sea, que tenemos, ¿no?, espacios repletos de invisibilidad, ¿no?, y sobre todo, o sea, que acabemos, o sea, con silencios absolutamente atronadores, ¿no?, porque, como ha dicho María, o sea, se nos borra, ya digo, del lenguaje, pero no solo, evidentemente, o sea, que eso, me parece que es algo que tendría que ser de sentido común, y que, pero que todavía, sinceramente, requiere militancia y activismo, o sea, que hay que superar el victimismo, hay que superar la queja, hay que hacer la denuncia, pero desde luego hay que reivindicar, y desde luego no hay que quedarse quieta, o sea, así que creo que esto es cosa de todos, ¿no? Creo que pongo voz a lo que piensa todo el mundo, hay que hacer una segunda entrega contigo en Peligrosas 2024, porque tendrías muchas más cosas que contar. Rosa, decía que igual entre los aplausos no me habéis escuchado, una segunda entrega con Rosa María Calaf en el 2024, porque quedan muchas cosas fuera, mil gracias por ser la única flor en el lugar. No, porque no soy la única flor. Pero sobre todo, muchas gracias por ser en aquellos años 70 la intrusa, la anómala, la criatura extraña, porque gracias a ti muchas nos hemos dedicado al periodismo, así que un millón de gracias por eso. Es el mejor regalo. No, gracias a vosotros, ¿eh? Y no, era, no, gracias, gracias a vosotros, de verdad, o sea, no, gracias. 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 Gracias.